saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno porque como sabemos el nuevo corvette z06 se estrena como el nuevo pace car de la 500 millas de indianapolis de su nueva versión 2022 y bueno como sabemos la nueva y extrema variante del corvette c8 toma el relevo de sus de sus versiones hermanas en la versión número 106 de las 500 millas de indianapolis o la indy 500 o indianapolis 500 como quieran decirle como como coche de seguridad y lo hace también con la mucho más especial versión seven seven y anniversary y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno mayo ya llegó y con él se entra en el mes de las 500 millas de indianapolis o la indy 500 o indianapolis 500 como quieran decirle una versión número 106 en la que el ya ya en la que luego de un año 2021 en la que se quedó literalmente a metros llevarse la victoria aunque si se llevó el campeonato de la indicar alex palo volverá a intentar convertirse en el primer piloto español que consigue una de las competencias más importantes y con más historia del automovilismo mundial y bueno lo que es seguro que un año más la competencia comenzará con un corvette al frente de esta mítica competencia al menos hasta que se dé la bandera inicio de la carrera aunque luego de algunos años con coches bastante normales este año la cosa estará más algo más emocionante luego de la llegada del nuevo chevro del corvette z06 20 22 que será el nuevo pace car oficial de esta versión 20 22 de la indy 500 bueno de hecho no se trata de un z06 común y corriente sino que es un corvette z06 7 y la versión más especial de este coche super deportivo estadounidense que sirve para celebrar el el aniversario número 70 el corvette con equipamiento especial así este pace car de 2020 luce realmente especial a nivel estético con una gran franja central especial con el 70 y la fecha y la fecha con toda la vida del corvette que como sabemos corrió entre los años 1953 y 19 y 20 22 sobre el techo y el para choques o para golpes o defensa como quieran decirle posterior mientras que las puertas en las puertas está el logo de esta versión número 106 de las 500 millas de indianapolis todo ello sobre una pintura base white pearl tricot metallic bueno pero el pero este conjunto también está acompañado con un equipo alto rendimiento con el pack z07 performance package que posee un gran alerón posterior hecho con fibra carbono y otras piezas aerodinámicas como su splitter frontal aletines laterales o ser o frenos carbocerámicos en color red todo ello como ya se sabe acompañado con un adictivo motor de 5,5 litros tipo v8 atmosférico que tiene como potencia 679 cb bueno a lo mando de este a lo mando de este coche super deportivo norteamericano estará la ex piloto de indicar sara fisher que quien llegó a correr nueve veces las 500 millas de indianapolis o indy 500 o indianapolis 500 como quieran decirle entre los años 2000 y 2010 para convertirse posteriormente en la propietaria de su propio equipo y bueno el equipo chevrolet se enorgullece de liderar las 500 millas de indianapolis por trigésima tercera vez mientras celebra los celebra los 70 años el corvette bueno eso explica el vicepresidente de marketing de la de la compañía automotriz estadounidense chevrolet steve majoros y bueno es lógico que las 500 millas de indianapolis sean la primera carrera que corre el corvette 606 2023 un momento realmente especial para los seguidores de corvette en la indicar de todo en la indicar de todo el mundo y con esto me despido adiós como y fuera chao y bueno